No han regresado, sino que se han quedado con papá. ¿Cuánto calzaron? ¿Cuánto calzaron? Oh, ¿me alcanzarán? Porque la tuya me sobe. Dejá de poner ese viejo choc de atrás y sacarme de una vez que se muere este otro viejo que me quiere ir a dormir, pedazo de mamerco. Bueno, la primera parte no la había visto yo, que era un poco también fuerte. La primera parte es bastante fuertecita. Hablaba de un casting. Yo la había visto, pero se te fue la mano para el desayuno americano. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando viste esto, el otro día lo charlamos en intrusos, pero bueno, cuando viste esto, ¿qué te pasó? ¿Quién te avisó? ¿Cómo fue que te enteraste? Lo primero que me pasó es que, de alguna manera, fue un impacto, porque yo no tengo la autoidea de que yo soy viejo. Yo tengo 68 años, siempre lo digo, nunca lo he ocultado. Y yo no me siento viejo, estoy lleno de vida, lleno de cosas, de proyectos, estoy en el teatro, viajo, vengo, hago cosas. Yo no tengo la idea de la edad como una limitación. Y cuando lo escuchaste, ¿qué te dicen? Fue como un baldazo de agua fría, porque sentí la sensación, así me verá todo el mundo, me verá un viejo choto. Igual dijo, que atrasa. Que atrasa. Me sentí un poquito así, perdón. ¿Vos te enteraste de esto después, otro día? No, 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 lo que pasa es que yo tengo, yo te cuento, yo tengo un muy fluido movimiento con Facebook y con Twitter. Y de paso les digo a la gente que quiera, yo en Facebook soy Pipo Pescador Oficial y en Twitter soy arroba soy Pipo Pescador.